Bien, como se los adelantamos en un video anterior, los medios masivos mexicanos ya no sienten lo duro sino lo tupido en este 2024, y echarán a andar lo que les queda de maquinaria para poder llamar la atención. Porque poco a poco la televisión muere, y si no fuera por los eventos deportivos y algunos programas noticiosos los cuales vuelan para desaparecer de alguna manera, esas empresas ya hubieran quebrado, cosa que ya no tarda en llegar, por el simple hecho de que ya poco o nada llaman la atención del espectador, debido al gran número de contenidos que hay en redes sociales. Pero esta vez pondremos el dedo en la llaga de Televisa, una empresa más que nefasta, y que sobrevive gracias a los partidos de fútbol y eventos deportivos. De allí en fuera no tienen contenido aunque Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia hayan dicho que revivirían a Televisa San Ángel, pues apenas entre abril y mayo del año pasado hubo un severo recorte en su nómina con personal que elabora tras bambalinas. A ese ejercicio le llamó optimización corporativa, la cual tenía como objetivo disminuir en un 3% su fuerza laboral. En ese entonces se fueron mercadólogos, community managers, algunos periodistas y redactores. Sin embargo, al paso del tiempo las acciones de Televisa se fueron al caño con respecto a lo que venían manejando en años anteriores, por lo cual se ven en la medida desesperada de bajar el peso de su nómina. Ahora en 2DN donde terminaron por despedir a varios personajes, la mayoría detestables y sin audiencia para poder solventar sus gastos. Uno de ellos, el millonario salario de David Feitelson, al que están explotando hasta donde se pueda. Pero ojo, tienen un problema. Dos clubes de la Liga MX están a nada de irse con un gigante de contenidos. Prepárate, porque este video explicará cómo esta empresa que se jacta de tener poder ya no tarda en morir. Es por eso que hoy te presento se caen a pedazos, los nuevos despidos masivos de Televisa y la nueva competencia. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, al paso de los años, muchos seguían creyendo que Televisa era la reina de los contenidos. Estaban estancados en el año 2012. Pues desde ahí, la televisora se fue en picado. Llevan más de 10 años mordiendo el polvo y viviendo del fútbol y de algunos eventos deportivos para poder subsistir. De hecho, se tuvieron que fusionar con Univision para poder seguir en pie. En una muerte que está asegurada pero es lenta y dolorosa. Aunque no lo quieran, aceptar. Desde la fusión, a la empresa le inyectaron mucho dinero. Recordemos que allá en los Estados Unidos aún andan retrasados con respecto al despertar de las audiencias. Mucha gente sigue consumiendo sus contenidos basura y siguen aplaudiendo todo lo que hacen en ese lugar. Por eso, cuando se dio la fusión en 2019, llegaron tirando la casa por la ventana. Trajeron al tío Lucas, alias la Bomba Rodríguez, e hicieron los cambios pertinentes. No tenían dinero en ese entonces y mucho tiempo estuvieron echando mano de becarios y mano de obra barata. Cuando se hizo la fusión, mucho talento se fue a la basura. Se quedaron sin empleo y tuvieron que recoger migajas en canales de gobierno o en canales locales. Otros mudaron de televisora donde terminaron por morder el polvo como el pollo Ortiz, quien ha navegado como un cero a la izquierda. Pero ya con el dinero en la mano, la Bomba reestructuró todo e intentó labrar el camino para que la nueva Televisa se ungiera como el más poderoso. El que tenía los derechos de casi todos los clubes de la Liga MX. El que llevaría torneos internacionales y que cobraría millones por los derechos de transmisión compartidos con otras empresas. Tan solo en Estados Unidos, además de una estrategia de venta donde allá, en el otro lado, se pagaba hasta 10 veces más que en México. Era el negocio redondo, siempre y cuando las audiencias no despertaran. Además de empezar a gestar la famosa rivalidad con los aztecos, quienes en varios duelos les ganaron los ratings. Así como la creación de un narrador sintético como Andrés Baca, para hacerle frente a Cristian Martinoli. Hasta ahora, nada ha funcionado. Pues después del 2022 y de llevar el Mundial con poco personal a Qatar y haciendo contenidos para esa justa, desde el Estadio Azteca ya se sabía que la televisora terminaría con muchos problemas financieros. Y todo el 2023 se fue en picada. Según un artículo del Economista, para noviembre del 2023, las acciones de la gran ramera de la comunicación cayeron de nueva cuenta. Se establecieron en 8.03 pesos, cayendo más del 11% en el año. Un golpe bajo para la empresa, más que nada por la deuda que arrastra y de la cual no se pudo recuperar después del Mundial. Pues si la selección no gana, no vende, entonces el campo de fútbol les puede salir más caro. Aún así le apostaron a revivir sus contenidos de deportes. Ficharon a David Feitelson, André Marín, entre otros. Y aún así no pudieron ganar en sus programas de debate ni en noviembre ni en diciembre a pesar de las finales. En los resultados de Nielsen y Bope se explica que la última palabra de Fox Sports fue el mandamás en el 2023 con respecto a contenido de debate. Pero eso sí, los televisos derrotaron a ESPN con todo y Ferretti. Aún así para ellos venía empezando el show. El mismo que te van a empezar a vender para este 2024, donde si no funciona, tendrán que declararse muertos para siempre. Algo que no tarda en suceder debido a que las nuevas generaciones ya no ven deportes. Un problema que en unos años se verá muy marcado y donde de no cambiar su estrategia. Varios canales de deportes morirán, incluidos Televisa. Pero ojo, con el último punto de este video, ahí explicaremos cómo Televisa pretende ganar con su última carta. O al menos así lo han arrojado algunos números. Pero eso lo veremos más adelante. Aquí es donde viene lo bueno. De hecho este tema se nos alargó de más, por todo lo que desecharon. Televisa sinceramente no tiene dinero, su nómina está sobreexplotada y para lo que venden es una pérdida total mantenerla. Aún así los televisos le apuestan a que este año por fin derrotarán en todos lados a los TV Apestos y a Martinoli. De hecho, gracias a su multiplataforma, los de Chapultepec ya han ganado algunos combates en la Liga MX. Solo así pudieron, gracias a que la empresa del usurero entró tarde a eso de la multiplataforma y Televisa. Mal que bien, ya tiene varios lados donde puedes ver su aburrida programación. Así ganaron en los ratings de la final. De hecho, ya hicimos ese video y te lo dejaremos en la descripción. Eso para ellos, mantener el fenómeno Faitelson es muy importante debido a que solo así pudieron vencer a Martinoli. Repito, la tendencia también se revirtió gracias al polémico personaje. Pero eso es muy importante que usted lo sepa por cómo se maneja y qué basura es la que le intentan vender. Por eso, ante los salarios altos, el gasto en la inversión que hicieron en Chapultepec 18, había que sacar a la basura lo que ya no le servía. Suena feo, pero es la verdad. La triste realidad, cuando una persona ya no sirve en una empresa, ya no genera, ni siquiera tiene raiva. Hace algunos días, personajes disquetalentos de Teleguila se andaban despidiendo en redes sociales. Su trabajo llegaba a su fin y muchos de ellos iban a desaparecer de la nómina. A otros, solo los iban a tener por encomiendas, pero sinceramente, su tiempo llegó a su fin. Pero, ¿quiénes fueron los que terminaron despedidos? La lista es larga, pero los más importantes son los siguientes. Marco Antonio Rodríguez, quien fungía como analista arbitral, fue de los primeros en pellizcárselo. Recordemos que este personaje tuvo un episodio oscuro debido a un problema intrafamiliar, donde incluso fue aprendido por elementos de la fiscalía por presuntos macanazos y amenazas hacia su esposa e hijos. Al final se comprobó que el empleado de Televisa sí tuvo mucho que ver en ese caso. Incluso se tuvo pruebas de que el primero de agosto del 2022 fue la última vez que atentó contra su ahora exesposa, la cual interpuso una denuncia y, por ende, al paso del tiempo, 11 meses después, lo vincularon a proceso. Pregunto, ¿en qué terminó el show? La fiscalía prohibió acercarse a su exesposa y a sus hijos, además de que ella vomitó que por 28 años le hizo un infierno en el hogar, diciendo que la mujer debía hacer sumisa ante el marido. El caso es muy bueno, que quizá pronto tengamos el video de este nefasto personaje. Otro de los que terminaron supuestamente por irse a la fregada fue Félix Fernández, quien aún no lo hace público, pero se dice que su forma de actuar en redes lo evidencia. Otro tipo que ha estado ya en otros temas, más que nada políticos, mostrando sus preferencias en ese rubro y metido en la grilla brusca. Fernández inició en Univision hace más de 10 años, recordando que el año pasado quiso quedar bien con la bomba Rodríguez, a quien defendió luego de que el doctor García lo criticara. Félix le dijo al doctor que era un patético. Fernández se ha vuelto un hígado en redes sociales, y eso ya no le conviene a la empresa. Por otro lado, Moisés Muñoz por fin terminó su participación. Sin tener nada de carisma y solo valerse de un gol que metió en el 2013 en el Campeonato de América, muchos dicen que con dejarlo en la televisión le compensaron su hazaña. La realidad es que Muñoz nunca fue protagonista de nada, y casi siempre que hablaba la excrementaba. Realmente no aportó jamás nada y solo chacoteo y nada más. Otro que mordió el polvo luego de darle hasta una sección familiar en el Mundial de Qatar fue Javier Sol, un tipo que hacía que narraba y lo mantenían ahí solo por la palanca que siempre tuvo. El tipo nunca fue bueno y no generaba absolutamente nada de array, pero eso sí, buena ondita e hipócrita en algunos comentarios. Javier Sol fue el que más vociferó su salida en Reds. Se despidió de todos hasta del perro que tienen en el lobby de Chapultepec 18. Javier Sol llegó a TUDN por medio del draft de Voces 2, junto con Andrés Baca. Aunque a diferencia del segundo, Javier no ganó, ya tenía el palancazo. Cierto, la idea de Televisa es hacer a Baca muy a la fuerza, el mejor narrador de México. Anselmo Alonso también se va para afuera, un fósil que solo era famoso por irle al Necaxa y que sus mejores etapas las vivió cuando hacía más deporte con el perro Bermudas hace algunos ayeres. Alonso solo tenía por ahí intervenciones en noticieros matutinos y programas de revista que tenían sección de deportes. Un tipo parco y que para muchos ya había robado mucho oxígeno en la empresa. También se va a un tal Raúl Méndez, que hablaba de fútbol internacional, el cual tampoco tenía arraigo con nada. En pocas palabras, Televisa se deshizo de quienes ya no le generaban cierto rey, de personajes que tristemente se pudrieron tras el micrófono. Los cuales si acaso tendrán por ahí algunas encomiendas, pero acostúmbrense que esta empresa reducirá su nómina y que se quedará con los que generen audiencia. Algo normal, pero que es una medida un tanto desesperada. Según por ahí, se dice que tanto Tigres como Chivas están dispuestos a ya no seguir con Televisa, debido a que los felinos están a nada de decirle adiós al cara de Cuyo Azcárraga. Este tema es muy interesante porque aquí es donde se viene el punto de que Televisa ya no tarda en irse a la basura. Muchos clubes ya se dieron cuenta que la lana ya no está en televisión abierta, sino en el streaming, más cuando los clubes son populares o son seguidos como el caso de Tigres y Chivas. De los felinos, hablando en Nuevo León y Estados Unidos. El estudio de mercado de Tigres explica que su universo de fanáticos puede pagar por una mensualidad en alguna plataforma streaming, que valga la pena. Por eso se habla de que Amazon Prime está poniendo el doble de dinero que Televisa, quien se sorprendió cuando Tigres le pidió 28 millones de dólares con respecto a los derechos de transmisión. Sin embargo, la empresa de Jeff Bezos daría mucho más que eso. Otra que está dispuesta a dar más por los derechos de Tigres es Apple TV, quien hizo un excelente trabajo en calidad de imagen y cámaras en la League's Cup, por lo cual también le ha echado ojitos al equipo del norte. Por lo tanto, podría ser uno de los bombazos que le peguen durísimo al monstruo de mil cabezas de la gran ramera de la comunicación. Recordemos que ambas plataformas tienen el dinero necesario para pagarle a Tigres lo que pide, además de incursionar en el mercado del fútbol y, por ende, haciendo competencia a los televisos. Algo que no desean para nada del mundo. Recordemos que Televisa, tras su fusión con Univision, acaparó casi el 100% de los derechos de televisión de la Liga MX en Estados Unidos, que en México tiene alrededor del 80%. Un monopolio. Por eso también han ganado en ratings, porque precisamente ellos son los que tienen casi a todos los clubes. Además, Tigres tiene un negocio a futuro, que es encaminar a su equipo a que venda en un marketing 360 y a generar experiencias con sus aficionados. Para ellos es una forma de rescatar el fútbol mexicano y dejar para siempre a los televisos, pues son más de lo mismo, los cuales siempre le darán prioridad al equipo de casa en la América. Por otro lado, al ver que Tigres está tratando de cambiar y establecer sus reglas, Chivas también podría unirse a esta pequeña desbandada. Pues si bien en 2016 intentaron hacer su plataforma y no salió, esta vez con la tecnología más avanzada y con plataformas como Amazon, Apple TV y Star Plus están también pensando en abandonar el barco de Televisa. De hecho, se sabe por allí que Amazon quiere amarrar a estos dos clubes mexicanos para así entrar a una competencia directa y franca con Televisa, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Según los números, Amazon estaría ofertando 32 millones de dólares por Tigres y 40 millones de dólares por Chivas, cifras poco superables para Televisa, porque no tiene dinero y que a duras penas se mantiene en pie y está teniendo recortes. Por esta razón, ponemos sobre la mesa cómo a pesar de ganar en ratings, de tener por ahora un monopolio, si a Televisa le quitas el fútbol, o sea, le quitas a varios equipos fuertes, terminará por fracasar. Y ojo, tanto Amazon como Apple TV son plataformas con mucho dinero que vieron un negocio redondo en México. Apple lo sabe, no por nada en la industria del fútbol en Estados Unidos le fue muy bien con la MLS y la Leeds Cup. Y aquí es donde la gran ramera de la comunicación tronaría en tiempo récord. Televisa luce en la lona. Tan solo quítale el fútbol y ya le estuviéramos echando cal. Quien no quiera verlo así es porque aún sigue siendo fanático de esta empresa a la cual solo le queda una carta. Negociar con los clubes que se quieren ir en este verano. Ese sería un golpe total a la empresa, a sus ratings, y sería una nueva forma de competencia con empresas poderosas en el rubro del streaming. Ahora, la carta que tienen este año es simplemente algo muy trivial. Que David Feitelson siga jugando con la estela de credibilidad que aún le queda, si es que le queda. Y que se genera una especie de sinergia con el narrador y algún otro comentarista. Es cierto, hay que recordar que Ricardo Peláez se fue debido a que la carga de trabajo que tenía en TUDN era mayor y por ende el sueldo no lo valía. Por lo que recibió una oferta para regresar a ESPN, según algunos reportes, a inicio de año. Ya que en la cadena del ratón recibiría mucho más ingreso por menos trabajo. Recordemos que a Peláez lo trajeron como calzón de cabaretera durante la liguilla de la Liga MX. Pero para muchos eso solamente es la versión pública, pues Peláez tiene una severa ánima adversión con David Feitelson, por lo que por eso decidió no renovar con la gran ramera de la comunicación. Por cierto, esa filtración la hizo el bueno para nada del hijo de José Ramón Fernández. Sea como sea, la última carta de Televisa es que las audiencias regresen con ellos con ayuda de su monopolio y de su talento desgastado. Dar credibilidad, de hecho la llegada de Feitelson le ha dado más audiencia para superar a la dupla Martinoli García, los cuales últimamente ya han perdido camino en ese rating ante TUDN en narraciones, por el simple hecho de la suma de la multiplataforma y por el plus de David. Sin embargo, pregunto, ¿cuánto les puede durar el gozo? No mucho, si las nuevas generaciones ya no ven deportes, si la Liga MX no levanta, o si la selección mexicana de Televisa gana nada y vuelve a sumar fracaso tras fracaso. La triste realidad de Televisa llegó para quedarse, porque podrán presumir que le ganaron a los aztecos, pero la evolución de las audiencias, los nuevos competidores del mercado y el razonamiento de la gente que consume fútbol son los tres ingredientes principales para ver a esta empresa en la quiebra en su versión deportiva. Porque ya no tienen dinero, ni mucho menos la fuerza que tenían hace 20 años. Más, le apuestan todo, no solo a la Copa América de este año, sino también al Mundial Tripartito, pues venderán a su selección como el Brasil de Pelé y a sus futbolistas como los mejores del mundo. Aunque se espera que para ese tiempo, otros competidores más grandes estén al nivel o quizá lo superen en audiencia, en calidad, en todo. Y ahí es donde la gran ramera terminará por sucumbir para siempre. Gracias a no solo la competencia ni a los contenidos pobres que producen, sino al razonamiento de la gente, de la afición, misma que poco a poco se quita la venda de los ojos ante su polémica barata y mentiras. Pero dime, ¿sigues consumiendo los contenidos de Televisa? ¿Qué crees que pase con los derechos de tigres y chingas? Si mudan a esas plataformas, esos clubes, ¿pagarías por verlos allá? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.